Familiares de cuatro jóvenes universitarios de Zacatecas, asesinados en diferentes hechos, durante las últimas dos semanas rompieron el silencio para exigir justicia por el homicidio de los estudiantes de preparatoria, filosofía, ingeniería y psicología, quienes perdieron la vida en ataques directos o al quedar entre el fuego cruzado. En casa nos han dejado sin un chico lleno de amor, paz, alegría, lleno de sueños y de objetivos por cumplir. Truncaron la vida de un chico que tenía muchos sueños de enseñar. Él quería ver generaciones revolucionarias, él quería cambiar muchas cosas que él veía mal. En la vida de sus amigos los dejaron sin una pieza muy clave, ya que él con todos sus valores y amor inculcados regalaba eso mismo a quienes lo rodeaban. Le quitaron la oportunidad a una mente brillante de podernos regalar un poco de todo el conocimiento que él tenía. Él soñaba con estudiar pedagogía también, ya que amaba enseñar. Él ahora ya no está porque alguien creyó que tenía el derecho de venir y arrebatar su vida. Los familiares de los universitarios asesinados exigieron a las autoridades que esclarezcan estos hechos y no se les criminalice. La universidad han manifestado que eran grandes estudiantes, que eran muy buenos muchachos. como usted dijo, las autoridades, como dijo, los discriminan, los juntan, los agrupan en la mafia. La comunidad universitaria realizará una manifestación este lunes que concluirá en las oficinas del gobernador David Monreal en Palacio de Gobierno para exigirle frenar la violencia que está cobrando vidas de estudiantes. Los familiares de los jóvenes asesinados confirmaron que hasta el momento ninguna autoridad les ha brindado avances sobre los casos donde los universitarios perdieron la vida. B15 Noticias, Omar Hernández.